¡Wing! ¡Wing, Wing! Se apresta para volver a la moda de los emos Yo la verdad no sé si los emos existen aún así Pero tal vez vuelva a ser emo, bebés Miren mi cabello, o sea, naturalmente Yo me lo pongo así y vuelve a bajar Bueno, ahorita se va a bajar Vean también mi estilo de mi paliacate La verdad es que, vean, les digo que me vuelvo emo sin quererlo Este, les digo que ya me está creciendo mi cabello Y se vuelve muy incontrolable Porque mi cabello es como onduladillo Entonces dije, me voy a comprar una de esas bandas deportivas Que son delgaditas para ponérmelo arriba Y el cabello no tenerlo en la cara Pero la verdad es que dije, bueno, en lo que lo pienso Si sí me la compro, ¿no? Dije, voy a ponerme este paliacate que me encontré Que era el que usaba en la primaria para actividades Aquí está mi flow, este es mi estilo Ya creo que ya lo voy a tomar por siempre No, no creo, pero bueno Es para peinarme Les digo que no puedo evitar ser emo Diría este, ¿cómo se llama? Este episodio de la rosa de Guadalupe ¿Eres emo? No, bebés, no soy emo, pero Me sigue, me sigue la depresión En realidad esto podría ser emo Porque soy una persona bastante deprimida El día de hoy vamos a reaccionar a Charlotte Las crimes, ¿sí, bebés? Como ustedes ya saben Pues sí, siempre reacciones a Charlotte Y a MP3 Porque las cosas como son, bebé Yo soy su perra Y siempre estoy corriendito A todo lo que dicen Para hacer videos ¿Ustedes piensan que los creadores de contenido No tenemos como que vergüenza? Yo digo que sí tenemos vergüenza Nada más que no la aguantamos Por ejemplo Cualquier persona nos busca A los creadores en YouTube Y lo único que ve son videos De A MP3 Y de la charloca Y es como de verga Si nos da vergüenza estar obsesionados Tanto con esas personas Pero no la aguantamos Unos por el amor al arte Y otros por el amor al Al dinerito, ¿verdad? O ambos También puede ser ambos En mi caso No sé, bebés No quiero que me juzguen No, no es cierto No crean que YouTube me paga millones Me paga bien pinches poquito No me alcanza Para ponerme botox Ni relleno en los labios Así que Vamos a empezar con la video reacción Suscríbanse Denle like a este video Síganme en Instagram A mí en TikTok Porque ya soy influencer En TikTok Tengo 10 mil seguidores Ya en TikTok Entonces Pues nada, bebés Vamos a reaccionar Ay, esta intro está muy fea Está más fea Esta que la otra La otra todavía tenía ritmo Esta ni ganas de bailar Me dan Hola chicos ¿Cómo están? Pues aquí estoy Su panza chelera Viendo mi cintura No queremos ser preso La verdad es que Quiero callar bocas Porque muchos dicen Que estoy gordo Bebé Perdóname Discúlpame Pero alguien te lo tiene que decir Corazón No tienes cintura Mira, ahí es metiendo la panza Me estoy formando Cada día más Con las hormonas Y con el ejercicio Yo les quería decir algo Una anécdota Y es que Yo por ejemplo Hace un año Tenía como un ligue Y se supone Toda esa persona Estaba como traumada Con su peso Porque según Hacía bullying De que estaba gordo Y que ahorita Ya quería bajar de peso Entonces yo le dije Ay, a ver tu abdomen ¿Cómo es? Porque yo tengo mi abdomen Muy flaquito Ahorita se los enseño Y yo quería ver Cómo habían Estado sus Sus avances ¿No? Y según Ya estaba Habían entrado una anorexia Y no sé qué Yo siento que nada más Era para llamar la atención Pero No sé O sea Me mandaba fotos Así como la Charlotte Metiendo la panza Y yo le decía Pero a ver Mándame una foto Ya no sé No seas mamón Donde no metas la panza Porque Se veía que metía la panza Y se ofendió Y me dijo Yo no estoy metiendo la panza Y por comentarios Como el tuyo Es que volví a tener anorexia Y yo Quedé Entonces sí Me saqué mucho de honor O sea En realidad Uno ya no sabe Si meten la panza Si así son Porque es que yo les digo Se veía así como que Hasta las costillas Pero es que Cuando una persona es flaca Ahorita se las voy a enseñar Por ejemplo Pues sí se ve flaquito Pero no se ve que esté Metiendo la panza Y esa persona sí se veía Que metía la panza Igual que la Charlotte O a lo mejor son de huesos anchos Porque yo soy de huesos delgaditos Miren Les voy a enseñar Por ejemplo Vean Esto es mi Mi abdomen Y por ejemplo Esa persona Mandaba las fotos así Y yo como de Güey No metas la panza Pero no O sea Si es la panza natural ¿No? Vean Entonces yo era como Güey No metas la panza Pero no sé No sé si así sean sus cuerpos O qué onda Pero bueno Vamos a seguir viendo El video de la Charlotte No voy a juzgar su cuerpo Porque luego ¿Qué tal? Y ya no es correcto Burlarnos del cuerpo De los demás Me gusta mucho mi figura Tengo que bajar todavía La panza Pero pues es poco Poco Besos Charlotte Nunca Vas a ser delgada Como ella Bueno Ahí vamos a saltarnos Esa parte del video Porque nada más Está haciendo puras pendejadas Y obviamente no nos interesa Entonces vamos a pasar Ya A Esperando mi turno Cuchis Ay me dan ganas Como de Agarrar un cepillo Y darle ahí En su cabello Porque siento que lo tiene muy chino Y siento que igual Se le cae mucho Por ejemplo Yo cuando me cepillo Se me cae bastante el cabello Pero ahí no sé Siento que a Charlotte Se le da de caer más ¿No? Fíjense que cuando Viste sus historias De que rellenos de labios Pensé que era como fake Ya ven que se había inventado Hasta que tenía un departamento En Polanco Y ni era de ella Entonces dije Bueno no vaya a ser Que se haya chingado Otras historias Pero bueno Al parecer Todo indica que esto es real Que la juzgue Sin antes conocer A ver No puedo hablar Ni madres Verga Cuchis Cuchis Ver es que el doctor Se portó súper lindo Güey Este Bueno ahorita no sé Si así vaya a quedar Pero por lo que vamos viendo Si le aumentó labios Obviamente no puede hablar Ahorita está así Ok hay que entenderla No hay que sacar Conclusiones Ahorita güey Pero es que No sé La Charlotte En lugar de verse más joven Parece que ya está Viéndose como una señora Vean su Su look O sea ustedes no la ven Y dicen Verga Esta es una señora Una anciana Pero bueno Aquí estamos viendo Obviamente que no puede Mover los labios Que los tiene bastante hinchados Súper guapo Mira tenemos el mismo peinado Nada más que ella En china Y rubia Mientras yo En ondulado Pues ya Me desinyectaron Obviamente así no van a quedar Mira Charlotte La vio Sin Ocho días No No le ponen botox O sea le ponen ácido hialurónico Con botox un poco inflamado El botox es más como para las Aquí tengo la receta Y el botox que me pusieron Van a ver muchas promociones En La página Para que vayan Pero A mí me pusieron de ese A mí me pusieron uno Pues más De una marca Que dura más tiempo Y por ejemplo Vale como 6 mil pesos Algo así más o menos Entonces Pues si se le dio cambio La verdad No les voy a decir que no Tengo que esperar Porque como era mi primera vez De inyectarme los labios Pues La vio natural Cuchillo Pero bueno Entonces Si necesito todo el botox No no es botox Si le pusieron otra cosa Lo quiero mucho Según yo en los labios Se pone ácido hialurónico El botox es nada más Para las arrugas Según yo ¿Qué pasó? Besos Y Ay la Charlotte Creo que la Charlotte Crece más rápido el cabello Porque yo tenía Dejándome crecer el cabello Incluso antes que ella Y vean Ya lo tiene de mi vuelo ¿Sabes qué? Esto sí Esto El baby botox sí El botox no No había escuchado del baby botox Porque el baby botox es para prevenir O sea Es botox Pero en menor cantidad Entonces aquí me lo puso En tu enchufe P3 Entonces me puso baby botox Para prevenir Y ya La verdad es que casi no me dolió Sus manos son mágicas Lo adoro doctor Ahora va a tener sueños humedos con el doctor Ahora va a tener sueños humedos con el doctor Pero chicos Niñas Yo no hay pretexto Para ser bonitas Chicos Espero que les haya gustado Oye ahí se parece a la mamá de mi padrastro Y pues me estaba poniendo el hielo Porque tenía mis labios inflamados Y pues ya Ay Charlotte No te pongas ese filtro Creo que no te favorece Te ves muy iluminante Van a decir que me quedaron horribles Y que me parezco a Lynn May Con todo respeto Que me parezco a Lynn May Con todo respeto No mames Estaba viendo que hay un chico Que se llama Beto Rascón No sé cómo se pronuncia Y le Y subió un TikTok de la Charlotte Así en modo burbuja Y la Lynn May le comentó Ay que linda Se parece a la burbuja Y yo que La burbuja después de Inhalar unos Tres kilos de cocaína Miren aquí ya podemos Hacer así el análisis Un poco de los labios de la Charlotte Es cierto Que si se le ven Ya bastante voluptuosos A diferencia de como los tenía antes Que la verdad Si los tenía así Como así miren O sea pasaron de estar así A estar así bebés Yo la verdad es que No los veo mal sinceramente Y es que Mucha gente dice Que los arreglos naturales Pues te quitan validación Porque ya no eres una persona natural Que ya eres una persona plástica Y yo se los digo Porque yo me hice una operación De nariz Y este Y mucha gente me decía Que ya era una persona plástica Y yo Que si no me pusieron Nada de plástico Solamente me pusieron Pues mi propio cartílago ¿No? Pero pues yo creo Yo como persona ya operada Siento Que no se le debe de juzgar Tanto a las personas Independientemente Si es la Charlotte o no Ya no se les debe de juzgar Si se hacen arreglitos Porque los arreglos Son para ellos Son para que ellos Se sienten mejor Si lo comparten Obviamente es para que Otras personas A lo mejor que están buscando O algo así Se informen O vean como pueden quedar Los resultados O agarren confianza Yo por ejemplo Antes de operarme la nariz Pues yo veía otros videos De otras chicas Incluso que se habían operado Con ese señor Para ver como iba a quedar O como podía trabajar O si me iba a gustar O si me sentía en confianza ¿No? Entonces pues si Y por ejemplo en TikTok Hay mucha gente Que sube sus tratamientos O sus operaciones Y la gente le está Critique Que esto Que aquello Y es que bebés Uno no puede Estar haciéndole caso A lo que diga la gente A uno le tiene que gustar Por ejemplo Había un güey Que se había hecho Este Que se había hecho Transplante de cabello En sus entradas Porque según tenía Muchas entradas Y la verdad es que Si las tenía así Pero la gente le estaba diciendo No, no se nota Ay no te hubieras hecho eso Ese dinero te lo hubieras gastado Y es como Ay güey ¿Por qué te duele tanto El dinero de la gente? Entonces miren Aquí la Charlotte Si se siente mejor Con sus labios de ano Pues Es que No es porque parezcan anos Pero es que yo Por ejemplo Me estaba dando cuenta Que mis besos Parecen ano Parecen un ano Bebes Entonces de ahora Que cada vez que veo Así labios Así como que Un poquito carnosos Digo Son labios de ano Pero bueno O sea yo creo que Pues miren Obviamente tampoco Van a hacer milagros Los doctores O sea por ejemplo En mi caso Pues tampoco me hicieron El milagro Si me quitaron La cotorra que tenía Pero pues tampoco Me hicieron un milagro Yo digo pues No soy una persona Muy hermosa Pero tampoco siento Que esté tan culero O sea tampoco Hacen milagros Tampoco chinguen Así que vamos a seguir Viendo lo que dice la Charlotte Ya para cerrar Con este video La verdad es que Ya me vale un bledo A mi me gustaron mucho Como quedaron Sé que tienen que Se les tiene que ir La inflamación No es el resultado final Y pues ya La gente habladora Siempre va a existir Siempre va a criticar Siempre va a juzgar Gente metiche Que no tiene nada que hacer Los haters Siempre van a estar Al inicio de mi vida Y eso es lo que a mí Me pone feliz Que siempre los traigo así Con rindito Y como yo quiera Y cuando yo quiera Y como quiera Ay no La Charlotte P3 Espero que les haya gustado mucho Recuerden Seguirme en Instagram De verán char Y un bajo Y pues En ocho días Ya se me van a desinflamar Y ya me van a quedar Bonitos Y así Y la duración La duración De este día Hialurónico Es de dos años Eso ha sido Hialurónico La siguiente Bueno Los siguientes procedimientos Que me voy a hacer es Me voy a rellenar Los pómulos Y más adelante La bichectomía Besos Los quiero mucho Y nos vemos Yo digo que te hagas La artinoplastia Bueno ya se acabó Pues miren La verdad es que Ay no se quita esto Pues miren La verdad es que Yo siento que no le quedaron Más los labios Obviamente son labios Tampoco es que le vayan A cambiar la forma Le vayan a meter cuchillo Y le vayan a hacer algo Que no va Porque en realidad Pues los labios Ya tienen su forma Nada más es que les den Un poco más de volumen Y yo siento que los tiene Como los tenía Ya no los tiene como antes Porque antes Inclusive creo que los tenía así ¿No? Tenía más grande El labio de aquí abajito Así Y ahora ya los tiene Un poquito más normales Y más naturalillos La verdad siento que No se ve mal Lo que sí le recomendaría Es que se hiciera Pues un tratamiento Ya está igual que la Gori Con el hocico Todo desarreglado Yo digo que Se arregle el hocico Que antes de comprarse Tanta pendejada Que pues güey Que esos 10 mil pesos Que le cuesta Su iPhone 10 Güey Que los haga Y se compre unos pinches Verdad Que se los arreglen Y ya va Créeme que va a ser muy feliz Se va a ver mucho mejor Ya dejando el hate Sino ya dando una crítica Constructiva Yo digo Siempre arreglense El hocico De nada le sirve Tener un iPhone Si no tienen el hocico Arreglado Yo por ejemplo Yo quería un iPhone Hace un año Pero dije Verga O sea La verdad es que Sí me gustaría Tener mis dientes Arreglados Porque yo me grababa Y veía mis dientes De hecho de cosas Así tipo Melani Martínez Así Dije No Pues la verdad No me gusta Verme en cámara Y ahorita que ya tengo Mis brackets Tengo mi iPhone Ya estoy así como Ya tengo más autoestima Y ya como que siento Que no me veo tan culero Igual por ejemplo Antes de operarme Mi nariz Dije Me compro Un iPhone 12 O me opero Mi nariz Y dije Pero si me compro El iPhone 12 Voy a poder grabar Más videos Y ya Y si me hago Mi rinoplastia Pues ya voy a estar Bien en mi nariz ¿No? Entonces dije Pues mejor la nariz Porque de nada Me sirve Si tengo un iPhone Si voy a verme Igual de culero Entonces pues sí O sea Hay que hacerse arreglitos Para que uno se sienta mejor Pero en el caso de la Charlotte Yo creo que le conviene más Primero arreglarse los dientes Después de hacerse otra cosa Igual la nariz No se la recomiendo Que se la haga con Ácido hialurónico Porque es temporal O sea Puedes tener tu nariz Bien respingadita Y al poco tiempo Pues se te va a volver a hacer Como la tenías antes Mejor una rinoplastia Que ya es este Pues permanente Por ejemplo Yo cuando me operé la nariz La tenía muy respingada Lo tenía muy respingada Así Ahorita ya me bajó tantito Y ya creo que ya se va a quedar así Pero pues sí O sea Ninguna operación es perfecta Yo les O sea Ya Usando de pretexto El video de la Charlotte Tengo que decirles Que ninguna operación estética Que ustedes se hagan Va a ser perfecta Tampoco Piensen que las personas Que se hacen Cirugías estéticas Van a quedar perfectas Porque no O sea Por ejemplo Mucha gente a mi me dice ¿Qué te quedó esto? Es que hiciste esto Es que Yo sé O sea Ustedes piensan que no sé Cómo es mi cuerpo Yo sé cómo es Pero también sé que Ninguna operación es perfecta Por ejemplo Aquí en mi nariz Me salió un callito Aquí A mí me gustaría Que toda mi nariz Estuviera finita y lícita Pero pues obviamente El cuerpo es el cuerpo Y me salió un callito Y me salió tantita fibrosis Entonces Pues no es perfecto Pero pues ya me siento mejor Con mi autoestima Y si la Charlotte Sinceramente Si se siente mejor Con sus labios Pues está bien Aquí no le vamos a criticar Porque yo como persona Ya cirugiada Pues sí entiendo Que muchas personas Pues se hacen críticas También les digo Vi TikToks Donde hay gente Que critica mucho A la gente Que se hace procedimientos Como si les estuvieran Pagando algo Y pues yo me meto En sus zapatos Y digo Verga O sea que les valga Verga sinceramente Es lo que se hagan Pero bueno bebés Espero que les haya gustado El video Les mando un beso Espero que comprendan Porque luego me dicen Ay es que la defiendes No aquí esta vez Fue una crítica constructiva Y pues nada bebés Nos vemos en un siguiente video Yo les deseo Los buenos deseos Adiós Las llenas de Las llenas de Las llenas de Las llenas de